¡Pau! Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Inición Roja, Nuzlocke Random Look Bueno, ya estamos de regreso y como pueden ver Estamos aquí en el mismo lugar donde nos quedamos He ido solamente a curar, perdón Porque sí, estábamos un poquito jodidos Y aquí tenemos a Echo, al protagonista Bueno, no al protagonista, no sé si le está quitando protagonista a Slash Pero creo que Slash es como nuestro inicial con el que iniciamos Y luego ya conseguimos a Echo que vino como a reforzar un poquito el equipo Y tenemos a Neo también Bueno, pero Neo, bueno Neo ahí está Con Danza Petaloc puede ser interesante También, también lo dejamos ahí Nidoran es solo un esclavo de M.O.S. No, no es nada acá especial No es parte del equipo Y bueno, un Odish, en serio Perdón que se ha apagado la música ahí Eh, bueno Este... Escapamos Le... Fui a comprar también repelentes Porque bueno, paso de estar aquí peleando contra Pokémon Que me salen... Te salen a cada paso en esta cueva Así que vamos a utilizar un repelente Y... Con... Con la mierda me ha salido aquí Este... Vamos a... Creo que hay un entrenador aquí Sí Eh... Me han salido Eh... Pokémon Obviamente no los... No los podía tapar Pero me salió un Nintelsun, un Snorlax Y Pokémon que digas Uff Los necesito en el equipo Y que si... Si en algún momento los llegara a atrapar Eh... Seguramente Nos salvarían de lo que total O sea, nos salvan de lo que Se los puedo asegurar Pokémon espectaculares Vamos con Residuos A ver si ese Psyduck no tiene nada tipo eléctrico Nada espectacular Lo envenenamos aparte Ahí está nuestro querido Echo Bueno, Hidrobomba No creo que nos quite mucho Hidrobomba ¿Qué tal? Vamos ahí 10 PS No es nada Además con el Veneno le baja vida Y con otros Residuos Ese Psyduck está fuera Residuos es clave, eh También Residuos es buen... Es buen ataque que nos puede dar Ventaja De hecho en... En... En los siguientes gimnasios Ok, Machok Vamos a continuar con Echo Así sirve que... Que alcanza a... A nuestro querido Slash Que está por encima Por las nubes Súper sobreleveleado Pero tampoco es una cosa que tú digas Que me dé mucha seguridad Porque tiene pocos PS Y tiene... Y tiene... Eh... Es un Pokémon tipo normal Ataques de tipo normal Entonces no me da mucha seguridad Tampoco Echo... Sí... Echo sí que me está dando más seguridad, eh Vamos a ver si no falla la Hidrobomba Ok, dos Hidrobombas seguidas No la falla Echo está on fire On water Es... Eh... Pokémon tipo agua Bueno, vaya mal chiste Ahí está Eliminamos al otro Machok Y creo... Creo saber que solo quedan las entrenadoras Que están seguidas O no a... Bueno, hacer que haya otro entrenador aquí Y si hay otro entrenador Ja, ja, ja ¿Crees poder ganarme? Bueno, pues la verdad sí Tengo a mi querido Slash A mi querido Echo Incluso a mi querido Neo Podría hacerle frente a tú Psyduck Psyduck Que es como el... El Yudu de los montañeros Todos lo tienen Vamos a ir con residuos nuevamente No creo que tenga ataques diferentes Ese Psyduck ¿O sí? No, Hidrobomba Ahí está Parece que lo único que tiene es Hidrobomba Que solamente nos quita 10 PS Evidentemente somos tipo agua también No sé por qué hace eso Pero bueno Psyduck ahí está Se va para su casa Para... Para su Pokeball Para su Pokebola Perdón, mejor dicho Lo que me pasa hoy Bueno, un Magnemite Seguimos al nivel 30 Ojo que está cerca de ser un Blastoss ya Vamos a ir con Slash Aunque Magnemite Bueno, Magnemite aquí es tipo normal No es tipo acero Evidentemente es la primera generación Así que vamos a ir con... Una Patada Giro tal vez Bueno, si le das Puño Trueno Tenía Puño Trueno Tenía Puño Trueno Qué bueno que cambié Patada Giro Ahí está Bueno, le hace... No entiendo por qué Le hace normal Pensé que iba a ser súper efectivo Pero bueno, ahí está Aguantamos ese Puño Trueno como campeones Y una cuchillada Y con eso se va el Magnemite A su Pokebola Ataque crítico Además que... Bueno El 90% de los Slash De la... Perdón, de los Slash... Ah... Mew Cuidado Los cuchilladas son crítico Cuidado con Mew, eh Vamos a sacar a Echo Solo porque tiene más vida Pero cuidadito con Mew No me gusta nada esto Cuidadito Mew, no saques ninguna autodestricción Ni nada por el estilo Supongo que seré más rápido, ¿no? No Ok, descanso Hidrobomba, no me lo falles Por favor Bueno Lo suponíamos, lo suponíamos Ya habíamos acertado Eh... Dos Antes No me lo falles, por favor Psíquico, por favor Echo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok 35 de vida 35 de vida Y probablemente quede otro entrenador Esto no me gusta nada, eh No lo matamos De 60 a 35, eh Nos bajó Nos bajó bastantes PS Pero cambiar implicaría que a Slash también le baje algunos cuantos Y Slash no es como que tenga unas estadísticas Bueno, 53 ¿Cuántos tiene Echo? 50 Bueno, tiene más Vamos a cambiar a Slash Aunque... Creo yo que va a usar Descanso Creo que va a usar Descanso Oh, ok Te del transporte No hay problema Acuchillada Y ese Mew se va para su Pokebola Ahí está Combate algo bueno ¿Qué te... ¿Qué te digo? No hay que confiarnos Aunque estemos Eh... Algunos niveles por encima de la media Eh... Que ya se viene la torre Pokémon La torre fantasma Así que hay que tener cuidado Ok Aquí por la izquierda Creo que están las entrenadoras Totalmente a la derecha Entonces... Si me voy para la izquierda ¿Me agarrarán? Ok, no Esta está a la izquierda Vámonos hasta acá Y ahí está Las evitamos Creo que eran dos entrenadoras Que estaban en la izquierda O en la... Una en la derecha Y una en la izquierda Pero bueno Al fin pasamos esta cueva Acá no hay nada Y no sé si aquí Haya una entrenadora obligatoria Sí Hay una entrenadora La última Vine hasta aquí Por los Pokémon Ok Tranquilicémonos Tenemos a nuestro querido Echo Uy Tres Pokémon Cuidado, eh Tiene un Kangaskam Un Kangaskam nivel 20 Tranquilos 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 Echo Por favor No me falleces a Hidrobomba Ahí está Mátalo por favor De un golpe De un golpe Quiero librarme de Kangaskam Quiero librarme de Kangaskam De un golpe Ahí está Ok Cuidadín Cuidadín aquí Dodrio Uf Dodrio Vamos a continuar Aunque Dodrio Creo que tiene mucho ataque físico O no sé Bueno, no sé Si sea especial o físico Pero tiene mucho ataque Creo que lo mejor Era haber cambiado Aunque Slash No está en las mejores condiciones Y bueno Neo es tipo planta Vamos con Rayo Burbuja Por favor Por favor Por favor Dodrio Por favor Bueno Ataque crítico Excelente Echo Excelente Siento que ese Dodrio Nos podría haber acabado Loque Nos podría haber terminado Loque Moltres Moltres Vamos a seguir Vamos a seguir Rayo Burbuja Rayo Burbuja Totalmente Rayo Burbuja Rayo Burbuja No creo que lo aguante Vamos, vamos, vamos Bueno, lo aguantó Lo aguantó Moltres aguanta un Rayo Burbuja Y Dodrio no Tornado Ok Lo aguantamos ¿Verdad? Lo aguantamos Echo Ok Ahí está Rayo Burbuja Y ese Moltres Se va Estuvo Lo vi cerca Lo vi cerca Creo que debí sacar A Slash Desde el principio Pero bueno Ahí está Echo sube a nivel 31 Y intenta aprender Contador Contador ¿Qué es lo que hacía Contador? Ah bueno Esta no es Las otras generaciones Bueno No sé No sé No se me hace un ataque Que Que tú digas Wow Pero bueno Continuamos Hemos llegado A Pueblo Lavanda La ciudad De la famosa Musiquita Que nos hacía felices A todos Y bueno Vamos a evitar Entrenadores Aquí Por favor Paso de Estar con problemas Aquí hay un Ethermax Creo que eso es Lo que había Normalmente No está Randomizado Eso Según yo Y nos saltamos Este entrenador Vamos a curar Lo más pronto Posible Y Ahí está Esa música Esa música Nos da Tiempo Nos da Tiempo Para luchar Con Gary No creo Creo que Mañana va a ser La lucha Contra Gary Y Hoy Quizá Podríamos Atrapar Un Pokémon De ruta Aquí A la izquierda O Acá abajo A ver No Acá abajo Creo que No podemos Atrapar Oigan Nada más Esa música Oigan Nada más Esa música Que música Tan épica Bueno Vamos a atrapar A un Pokémon De ruta Aquí a la izquierda Que tengo Aprovechando que tengo Corte con Nidran No me No me ve ¿Verdad? Si me ve En serio Wow Que vista tiene esta chava Que Pokémon es Mono Redondo Y blando Pues es Cliffady O Jigglypuff También puede ser Que normalmente Son las que tienen Las chicas Pero No creo Esto está Randomizado Oh pues Madre mía Venusaur no es No es mono Redondo Y no sé Que ha dicho Pero bueno Pelea de iniciales Evidentemente Vamos a cambiarlo Vamos con Slash Y cuidadito Con ese Venusaur Tóxico Ok Cuidado Que aquí es la primera generación Y mientras caminamos Se puede debilitar El Pokémon Y si pasa eso Perdemos el ok Cuchillada Y supongo Que ese Venusaur Lo va a aguantar No lo aguanta Porque es crítico Creo que Si no es crítico Si lo hubiera aguantado Vamos a Slash Sube al nivel 38 Y tiene 100 pesos Sobrepasa la barra Perdón De los 100 pesos Uy Mi Pokémon favorito Mi Pokémon favorito Un Ninetales Como me gustaría Como me gustaría Que nos saliera Un Bulpix O un Ninetales Bueno un Bulpix no Porque evoluciona Con piedra No 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 me acuerdo Como evoluciona Bulpix aquí Si en nivel o piedra Pero Uff Ojalá no saliera un Ninetales Movimiento espejo Falló Evidentemente Rayo burbuja Lo aguantas Ninetales Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Si lo aguanta Es un Es un campeón Ese Ninetales Rayo burbuja Ok Repetición Repetición Y el ataca primero Saben lo que eso significa En la primera generación Verdad Ninetales Ok Movimiento espejo Ahí está Utiliza rayo burbuja No hay problema Lo aguantamos Nos quita lo mismo Que la repetición Así que rayo burbuja Y ese Ninetales Se va para su pokebola Que Que bello el sprite De Ninetales Aquí también Ninetales siempre 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 Es bello En cualquier sprite A ver Bueno Vamos a atrapar Al pokemon De aquí Creo que hay Yerba alta Si no me equivoco Y con eso Finalizamos el episodio De hoy Cuidado con Slash Que está envenenado Ok Solo pido Que sea un pokemon Que se pueda capturar Porque solo tenemos Una super ball Y pokebolas normales En esta generación Los pokemon Pesados Y grandes No se pueden Capturar Con una pokebola Normal A menos que los Estés Prácticamente Que estén dormidos Paralizados Y un ps Pero bueno Me conformo Con un pokemon Que se pueda capturar O sea Se imaginan Que nos salga Un Ninetales O un Vulpix También estaría No estaría mal Un pokemon Tipo fuego No me vendría Nada mal Un pokemon Tipo jue Juego Un pokemon Tipo fuego Me vendría muy bien Ahí está Primer pokemon Derruta Que es Uff Un aerodactil Está Más que bien Pero no creo Que lo pueda atrapar No cabe Evidentemente En la pokebola No cabe Ni de Ni de broma No cabe Y bueno Nos va a hacer Mucho daño Probablemente Slash está envenenado No me puedo arriesgar Vamos a usar residuos Solo para ver Que tiene Tiene avalancha Tiene avalancha El aerodactil Tiene avalancha Cuidadito Ok bueno Vamos a Uy lo envenenamos Ojo 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 Que probablemente Al final A lo mejor Si lo atrapamos A ver Cuanto nos quita Esa avalancha Cuidado Cuidado Ataque crítico Bueno Vamos a seguir No importa No hay problema Todavía no hay problema A ver Otros residuos Más Falla La avalancha Ok Le baja vida El veneno Residuos Y bueno No sé si otros residuos Estaría bien Vamos a lanzarle Una pokebola Para probar Pero no creo Que se atrape No creo que quepa Ni siquiera Si cabe Ok 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 hermanos Pensé que no cabría Pero como está envenenado Es lo que les dije Es lo que les dije Uy Aunque cuidado con la avalancha Poca broma Uff 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 A ver No quiero perder el loque Aquí tampoco Vamos a sacar a Slash Aunque está envenenado No me gusta nada eso Ok El veneno A los dos Uy Pico taladro Pico taladro Ok Lo aguantamos ahí El veneno Saben que vamos a utilizar La super bola Vamos a utilizar la super bola Ya Venga Por favor Aerodáctil Me vendrías muy bien Para el equipo Una No 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 Va a ser Va a ser súper Súper difícil Ah El veneno Cuidado con la avalancha Bueno Pico taladro También cuidado El veneno otra vez Uff Vamos a ir con otra pokebola Venga por favor Venga Aerodáctil Venga 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 Uno Dos Tres Uy Aerodáctil Aerodáctil Que captura Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Nunca Se los juro Se los juro Que vi a Aerodáctil Y dije No 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 ¿Cuándo lo vamos a capturar? Aerodáctil Uff Me sabe esto Como a capturar Un legendario Wow Aerodáctil 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 Se viene el equipo Wow 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 Que manera de terminar el episodio Wow En serio Increíble Increíble Nuestro querido Rex Se va a venir el equipo Espera No 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 Si está bien Rex Ok Un Aerodáctil Para el equipo ¿Cuánta vida tiene Slash? 52 No 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 Bueno Este Tiene 52 de vida Slash Si va a llegar al centro Pokémon Creo yo Eh bueno Eh nos veremos en el siguiente episodio De Pokémon Rojo Nuzloc Random Look Que captura la que hicimos el día de hoy Que captura